Muchas gracias señor presidente, permítame compañeros y compañeras hago un contexto breve del problema del consumo del tabaco en el mundo. Se espera que en este siglo que viene el consumo de tabaco sea responsable de más de mil millones de muertes en el siglo venidero, en el sistema de salud colombiano representa un costo para la salud de nuestro pueblo de más de 4 billones de pesos por año, es un problema ampliamente difundido en el mundo por su correlación con la morbid mortalidad de la población, con muchas enfermedades de diverso tipo, de origen cardiovascular, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Por esta razón los distintos gobiernos del mundo suscriben un acuerdo que se llama el convenio marco para el consumo del control del tabaco, para el consumo del tabaco. En este acuerdo incluyen una serie de estrategias para disminuir el consumo del tabaco y poder impactar positivamente sobre los riesgos que se está presentando y sobre las realidades que se están presentando con el consumo del tabaco regular. Dentro de ese convenio marco, los asuntos relacionados con los sistemas electrónicos de administración de nicotina regulan o lo que buscan de alguna forma es dejar claro que hay un problema muy grande en falta de información veraz sobre los impactos que tienen sobre la salud y sobre los tratamientos para dejar de fumar estos dispositivos electrónicos de nicotina. Razón por la cual lanzan una sugerencia donde dicen que se tiene que ser precavido en las regulaciones de tal manera que no terminemos por hacer bonito haciendo feo, no lo dice así el convenio, pero en últimas es el mensaje porque las regulaciones mal hechas, en lugar de restringir el uso de un dispositivo sobre el que no se tiene mucha prueba y en lugar de incluso ayudar a la prevención del consumo del tabaco, podrían terminar potenciando ese problema que dicen combatir. Primero, porque el consumo del dispositivo electrónico es muy similar a las formas, a la parafernalia que rodea el consumo del tabaco regular y termina generando un efecto psicológico que de alguna forma promueve también el impulso en el uso del tabaco regular. La otra es que estamos exponiendo a población general que no es adicta a la nicotina a un dispositivo que en teoría, así se haga toda la publicidad que se quiera hacer, porque eso también pasó con el tabaco regular, en teoría se presenta como algo más inocuo y aquí mismo lo han dicho, que el cigarrillo normal y los estamos introduciendo en el círculo de un vicio porque es que la nicotina genera adicción. Y un vicio que además no solo va a ser legalizado de alguna forma a través de la regulación, porque es que el hecho de que hoy no esté regulado también ha servido para restringir su distribución hacia la población general, no solo vamos a hacer eso, sino que contrario a lo que dicen de bueno, vamos como en el debate antidrogas, pero si en el mundo se está hablando de legalizar la marihuana, pero si el cigarrillo es legal, pues lo que nosotros vamos a venir diciendo sobre eso es que no puede recaer, sobre lo que se iba a recaer el cigarrillo electrónico y es la promoción y la inducción que puede hacer la industria a su consumo y todo el montaje de distribución que terminaría llevando a que una población que no lo usa, que no lo consuma, que no es adicta a la nicotina, termine inserta en esos canales. Y aquí el Instituto Nacional de Cancerología hace un llamado para referirme a la ponencia. Ellos dicen que bueno, pues lo ideal no sería que esta ley avanzara como está avanzando y que para ello lo que proponen es que igual el dispositivo electrónico de nicotina se rija por la ley 1335 del 2009. Y esta comisión que analizó las proposiciones, en el artículo 15 dice que las normas establecidas en la ley 1335 del 2009 aplican exclusivamente a los productos combustibles de tabaco. Los sacan del marco de ese acuerdo, de ese convenio marco e introduce a través de este... Continúe, representante. A través de este nuevo mecanismo, una posibilidad de promover la adicción a la nicotina, de generar de alguna manera pasarelas, porque eso termina siendo también un dispositivo de paso, según se ha visto en algunos estudios, para que la población general retome el consumo del tabaco regular. Y no solo eso, sino que no está de acuerdo con el convenio marco, en tanto lo que dice el convenio marco es que de todos los países se tiene que ir analizando la evidencia que va saliendo para tomar determinaciones de tipo normativo. Yo no estoy de acuerdo, señor presidente, porque lo que se presenta, si bien es vamos a proteger nuestros niños, vamos a regular su uso, el efecto termina siendo un efecto contrario a ese que promueve el espíritu del proyecto y termina desfavoreciendo un negocio que se está montando con estos dispositivos electrónicos de nicotina, exponiendo a la población general a un riesgo mayor, al que no existía o al que no estaba expuesto en este momento. Y eso es algo que nosotros no compartimos máxime cuando las autoridades del tema, el Instituto Nacional de Cancerología, las universidades, el INVIMA, el Ministerio de Salud, en términos del impacto en salud pública que tenía esto, han conceptuado negativo el proyecto como viene y han propuesto en algunos casos, los menos avesados, han propuesto por lo menos modificar otros asuntos que no se están tocando y que por el contrario se están profundizando. Este proyecto impacta negativamente la salud del pueblo colombiano. Tengo que dejar esa constancia, señor presidente. Sé que quienes votan positivo, la gran mayoría lo están haciendo pensando que el proyecto no tiene ese impacto, que lo que presenta transparentemente es lo que es, pero eso en última, señor presidente, lo que su contenido permite es por el contrario la masificación de un producto que va a llevar a buena parte del pueblo colombiano si se masifica su consumo, como pasa en España y en otros países, a sucumbir en las garras de una industria que quiere promover este dispositivo y con este dispositivo el tabaco regular. Muchas gracias, señor presidente.